Mensajes reveladores, nuevos detalles y una historia que supera la imaginación. Hola, ¿qué tal? Les saluda Teresa Rodríguez. María Elena se encuentra en una asignación. Bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora. Cada día se conocen nuevos detalles sobre el operativo que culminó con la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán. María Antonieta Collins recorrió cada cuarto, cada espacio y cada rincón de los lugares donde se llevó a cabo dicho operativo. Empezamos en la casa del túnel. Seis olivos negros que fueron fertilizados hace medio año para crecer rápidamente sirven de escudo aquí en Los Mochis al sitio donde ocurrió lo inimaginable. La casa más famosa del boulevard Jiquilpan nada más abrir la puerta devela lo que ha sucedido. Esta es la primera huella del primer caído. Era uno de los miembros de las Fuerzas Especiales de la Marina Armada de México. Fue herido en un antebrazo durante el feroz intercambio justo al comenzar el sitio. Este es el escenario de media hora de combate literalmente para tomar cada metro de las cuatro habitaciones, es la sala, el comedor y la cocina y los cinco baños construidos en dos pisos y después la realidad. Balas de alto impacto terminaron con el cristal del microondas, botellas de agua, más huellas de los impactos que se estaban registrando. Aquí pólvora y otro golpe. La cocina y el comedor eran parte esencial de la vida diaria del Chapo Guzmán. Así fue como quedaron al descubierto. Las ollas con comida que se estaba preparando y que por supuesto nadie llegó a tomar, unas veladoras de la Virgen de Guadalupe al fondo, más tortillas de maíz. No quedó un solo espacio sin revisar donde alguien pudiera esconderse. Regados por todas partes, celulares, víveres, paletas de dulce, la debilidad del Chapo y lo necesario para preparar los huevos rancheros de desayuno que tanto gusta. Venimos hacia la zona donde había incluso comida. Almacenadas zanahorias, pepino, chile, cebolla. Dos cocineras le acompañaban. Fuentes de inteligencia dicen que cada 15 días eran relevadas. El combate subió de intensidad hacia la planta alta. Una granada desde ahí hizo explotar la zona del refrigerador. Los marinos de la Armada de México pensaban que arriba podía estar la clave. La primera recámara revuelta totalmente. Dejaron en el piso ropa interior, artículos personales, ropa de fatiga militar que usaba la gente del Chapo. Esta otra recámara estuvo ocupada por las dos únicas mujeres detenidas en el operativo del viernes 8 de enero pasado. Se pensaba que podrían ser mujeres contratadas. No, estas eran personas que vinieron a pasar aquí unos días porque aquí tienen ustedes huellas de unos zapatos probablemente del tamaño 5 o 6. De aquí a la recámara principal donde estaban cuatro videos de la serie favorita, La Reina del Sur. Los habían rentado por cinco días, nadie los podrá devolver porque son ya evidencia federal. La toma del lugar hizo entonces volver a la planta baja, a la única recámara, esta con cama quinsáis y una individual al lado para el guardaespalda personal del Chapo Guzmán. Más allá, un sofá pequeño, negro, de piel. Estos son los restos de la puerta que cayó luego de los golpes para derribarla. Aquí está la cerradura. Y aquí están los medicamentos Pentrexil, que es un antibiótico, Flanax para desinflamar. Hay gasas, hay Q-tips, hay jeringuillas para inyectar. Todo terminaba en este closet vestidor. Inspeccionando las paredes se dieron cuenta de que detrás de este espejo hay una puerta que se abre con dos dispositivos escondidos dentro de estas luces y que es el escape secreto. En este túnel el agua está a un nivel en donde hay que empezar a recorrer. Hay partes en las que se puede empezar a recorrer. Por un lado, quizá por el otro. Es un túnel que tiene toda la firma de los ingenieros constructores del Chapo Guzmán, apuntalado en madera, con focos de luz blanca, con electricidad a lo largo. Aquí hay los restos de un reptil que está flotando entre el agua. Comienzan tres escalones más que están cubiertos. Las botas de hule dejan de cumplir su objetivo y se llenan de agua. El agua está fría. Vamos a seguir. Los escalones están anchos. Vamos a otro escalón más, que es el tercero. Hay que pasar esta viga para poder llegar hacia la compuerta que está cerrada. Miguel Carrillo, si la cámara no puede pasar por arriba. No, vamos, no te preocupes. Y aquí viene otro escalón que me hace subir un poco más hacia acá y uno escalón más. Entonces, esta es la salida hacia el drenaje plurial de los mochis. Aquí sí podemos ir ya pasando. El segundo, saquémosle a las botas el agua para poder, porque pesa. Pasamos este descanso y hemos llegado a un punto en donde esta debió hacer la manguera donde se podía operar con la bomba el desagua, el agua. Después de un largo recorrido de 15 metros entre vapor de agua anegada, está finalmente lo que fue el paso al gran escape. Una perfecta obra de ingeniería. Una compuerta cerrada, hierro cerrada totalmente. Finalmente, subimos otro escalón. Aquí tenemos la madera apuntalada, que es la que hace las veces de paredes y han resistido el agua. El techo está hecho de lámina de acero, son planchas de acero. Y funcionando perfectamente los bombillos, los focos de luz blanca. El túnel no tiene una ventilación, pero sí tiene, por ejemplo, electricidad. Es todo lo que Joaquín Guzmán recorrió el 8 de enero pasado. El regreso a la entrada del pasadizo tiene una ventaja. Sabéis ya por dónde andamos. Es el camino protegiendo lo más posible el micrófono y la cámara, pero siguen siendo las mismas aguas oscuras y pestilentes, con un reptil flotando. Antes de subir por la escalera, hay algo más que hacer. Mi complexión de 5 pies y 109 libras no permite unas botas tan pesadas. Voy a sacar el agua que tengo en el pie derecho. El agua me ha llegado exactamente hacia estas zonas. Hasta aquí estoy mojada. Voy a quitarle el agua a la bota. Miren cómo. Y voy a sacar el agua a la bota para que tengan una idea de lo que veníamos cargando y el peso. La humedad es fuerte. Después, el acceso a esa escalera de hierro con pasamanos de aluminio cromado como las de otros túneles con la misma firma de construcción. La segunda parte de la historia se escribió en un motel Dux. En el motel Dux. Y cuando muchos se preguntaban por qué el Chapo estaba con una camiseta, tenía magullones, morados, moretones en su cuerpo, y por qué estaba sobre todo tan sucio, la respuesta se ha encontrado en las aguas, en las aguas oscuras del drenaje pluvial en el que acabamos de estar sumergidos.